La auténtica localización de la tumba de Jesucristo es un fascinante misterio que ha desconcertado a la humanidad durante casi dos mil años. La búsqueda de la tumba de Jesús de Nazaret es una historia de ejecuciones, resurrecciones, visiones, violencia y renovación. Trata de iglesias, jardines y cavernas secretas que pocos han visto. La preocupación sobre la tumba de Jesucristo tiene más que ver con la especulación inmobiliaria del siglo IV que con los acontecimientos históricos del siglo I. El tiempo, las rebeliones y las intrigas políticas han conspirado para crear incertidumbre y controversia. Hasta que se me demuestre lo contrario, voy a seguir pensando que a Jesucristo no se le enterró en absoluto. Sin embargo, para millones de creyentes, localizar su tumba es de una importancia vital, pues establecería una conexión tangible con su fe. En mi opinión, es muy probable que existiera esa persona y que existiera esa inhumación. ¿Qué le ocurrió realmente a Jesucristo en su última y mortal semana en Jerusalén? ¿Cuál es la verdad oculta tras los acontecimientos que llevaron a su crucifixión e inhumación? Y lo más fascinante de todo, ¿dónde está la tumba de Jesucristo? Los misterios de la tumba de Jesús La oscuridad se apodera de la tierra. Los soldados romanos clavan brutalmente a Jesucristo en la cruz. Al cabo de seis horas, expira. Rápidamente se deposita a Jesucristo en una tumba cercana, propiedad de José de Arimatea. Sus seguidoras volverán tras el sabat para ungirle el cuerpo como Dios manda. Se coloca una gran peña en la entrada, dejando el cuerpo encerrado en el interior. Amanecer del domingo. Las mujeres se acercan a la tumba, pero se quedan pasmadas al descubrir la peña a un lado y la tumba vacía. Existen muchos mitos y leyendas sobre el lugar de inhumación de Jesucristo y los acontecimientos que le llevaron allí. La búsqueda de la verdad comienza en Jerusalén, en el siglo I. Si vas a Jerusalén hoy en día, es un auténtico remolino de cosas que ocurren al mismo tiempo, con diferentes grupos de gente, con intereses diversos, tratando de abordarte por la calle y especialmente durante las fiestas. Hay mucha tensión política, mucha presencia militar y todo lo demás, aunque irónicamente eso nos permite comprender mejor lo que ocurría hace dos mil años. Basta con cambiar las caras y las etiquetas y te encuentras con una situación muy similar. El centro espiritual de los hebreos durante siglos, la ciudad de Jerusalén, fue conquistada por el general romano Pompeyo en el 63 a.C. En el siglo I de la era cristiana es una metrópoli, una de las ciudades más grandes de esta parte del mundo. Sigue bajo dominio romano, pero el pueblo suspira por su libertad. Tras la llegada de los romanos, se produjeron cuatro grandes rebeliones en los siguientes 200 años. De modo que algo iba mal, muy mal, entre la patria judía en tanto que colonia y el imperio romano en tanto que imperio. En parte, porque en la Torá, en la ley judía, la tierra pertenece a Dios y debe ser distribuida justa y equitativamente entre todos los judíos. Naturalmente, desde el punto de vista de los romanos, la tierra pertenece a ellos, puesto que se la han arrebatado. Así es la guerra. ¿Y qué problema hay? En este sentido, hay un conflicto entre el concepto judío de la justicia y el concepto romano del poder. Esta situación compleja y precaria resulta evidente entre la jerarquía política. En el año 30 de la era cristiana, la ciudad es gobernada rutinariamente por el gran sacerdote judío Caifás, que debe rendir cuentas ante el gobernador romano Poncio Pilato. Los romanos y los altos sacerdotes, concretamente el gran sacerdote y la aristocracia judía colaboraban estrechamente. Si ocurre algo en Jerusalén que altere el orden público, se considera responsable a los sacerdotes, por lo que estos se implican a fondo en mantener las cosas lo más tranquilas posible. Y tanto ellos como el gobernador son responsables ante el emperador, lo que implica que el gobernador también desea que el gran sacerdote haga su trabajo adecuadamente y con eficacia. Nadie quiere un baño de sangre si se puede evitar. Hay una relación compleja entre estos diferentes frenos y contrapesos del poder. Pero los romanos tienen el as en la manga todo el rato. En cuanto hay un problema, aprietan el botón y lanzan a sus matones a hacer justicia. Y la justicia significa cruces y un montón de sangre. Justamente en este ambiente tan cargado, Jesucristo y un creciente número de seguidores vienen a pasar la fiesta de Pascua. La Pascua celebra el éxodo de la esclavitud en Egipto y miles de judíos suben a Jerusalén a celebrarla. Pero la excitación de los ánimos durante la fiesta suele convertirse en hostilidad hacia Roma y Caifás es el encargado de mantener la paz. Hay una gran cantidad de gente celebrando la liberación gracias al poder divino de la dominación egipcia y al mismo tiempo ven a los soldados romanos de guardia en la fortaleza Antonia y mirándoles de arriba abajo en el templo. Así que yo me imagino que la situación sería algo así. Estamos en Pascua. Nada va a salir mal en esta Pascua. Si alguno levanta la cabeza y crea problemas, lo crucificamos y ya está. Muchos judíos desean desesperadamente independizarse de Roma. Desde hace generaciones ruegan por que les llegue un Mesías, un ungido, para liberarles de sus opresores. Supuestos Mesías ganan adeptos, pero ninguno les libera de los romanos. Una antigua profecía afirma que el verdadero Mesías entrará humildemente en la ciudad a lomos de un burro. Y los evangelios del Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, coinciden en que esto es exactamente lo que hace Jesucristo. Llegaban muchos peregrinos para rezar y conmemorar, hacer sacrificios y pagar en el templo por los sacrificios. Ese momento y ese punto de entrada eran muy significativos. La puerta dorada, la entrada oriental, era la entrada del supuesto futuro Mesías. La entrada triunfal, narrada en Juan y Marcos, describe a Jesucristo acompañado por la ciudad, por peregrinos en éxtasis comentando la llegada del Mesías y del reino de Dios. Es un gran momento cumbre de los evangelios. Que aparezca cualquiera pretendiendo ser un Mesías, eso ya es un acontecimiento político y religioso para los judíos. Pero puesto que el César es divino, también es una amenaza religiosa para el César. Cuando Jesucristo habla sobre el reino de Dios, está comentando en cierto sentido el aspecto que tendría el mundo si Dios se sentara en el trono del César. Y ese tipo de comentarios al César le ponen de los nervios. Sé que Jesucristo sabía que lo que estaba haciendo era peligroso. Si conocía su tradición, y estoy completamente convencido de que la conocía, sabía que la descripción que hace Job de los profetas no es muy agradable. La reputación de los profetas era la de tener vidas cortas y muertes asquerosas. Eso, como mínimo. Con esta entrada tan en olor de multitudes, y con su primer gesto simbólico en Jerusalén, Jesucristo declara que la antigua profecía mesiánica se está cumpliendo. Las autoridades religiosas y políticas se enrabietan. Jesucristo no debe vivir para ver otra Pascua. En estos momentos estamos en la puerta de Hulda. Es la entrada meridional de la colina del templo. En el siglo I los peregrinos y la gente que quería rezar en el templo tenían que entrar por aquí al recinto. Por tanto, este es el único sitio por el que podemos afirmar que pasó el Jesucristo histórico. Tras entrar en la ciudad, Jesucristo se dirige inmediatamente a la colina del templo. Se trata de un magnífico y enorme complejo. Hay zonas para rezar y tiendas a lo largo del perímetro para atender a los peregrinos. El templo es el corazón espiritual, económico y social del pueblo judío, pero Jesucristo lo ve corrupto. Lo convierte en el blanco de su segundo gesto simbólico. Quiero decir que el templo era la base del poder, la base del poder económico, político y religioso de los altos sacerdotes y, en concreto, del gran sacerdote. Cada judío tenía que entregar un impuesto anual de medio sekel en una forma determinada, es decir, en una moneda específica, por lo que el pueblo tenía que cambiar sus diversas monedas en esa tan concreta y entregarla al templo, de modo que todo el mundo entregase exactamente lo mismo. Ese servicio lo efectuaban los cambistas, los cuales se aprovechaban de la ingenuidad de la gente para estafar. Lo que hace en el templo, tirando las mesas de los cambistas, parece en realidad una representación teatral de una parábola que afirma que todo el sistema está corrompido y que se acerca el juicio de Dios. Y Dios va a hacer algo muy novedoso, lo que induce a pensar en que lo va a hacer a través del propio Jesucristo, aunque eso no resulta inmediatamente evidente. Los gestos simbólicos de Jesucristo encarnan el mensaje radical que ha estado predicando. Muchos especialistas piensan que tiene un programa muy bien pensado. La dinámica social, política y religiosa de Jerusalén durante la Pascua convierten esta fiesta en un barril de pólvora y Jesucristo es la cerilla que va a hacerlo estallar. Jerusalén es un polvorín. Miles de Dios, incluyendo a Jesucristo, se amontonan en la ciudad por Pascua. Los soldados romanos están en alerta. El llamativo gesto de Jesucristo en el templo amenaza la paz. Según los evangelios, es arrestado y llevado ante el gran sacerdote Caifás. El retrato que tenemos de Caifás es el de un astuto y veterano político. Es un hombre duro que está de vuelta de todo. Ha visto ir y venir revoluciones, ha visto ir y venir Mesías. En lo que a él respecta, Jesucristo no es más que otro supuesto Mesías. Otro supuesto profeta que provoca desórdenes que van a acabar, si no tenemos cuidado, por hacer que Roma nos asiente su pesada mano. Por tanto, lo mejor es deshacerse de él de cualquier forma. En última instancia, es posible imaginar a Caifás comprendiendo lo que hace Jesucristo. Pero es muy peligroso. Si esta persona consigue suficientes seguidores, aunque él sea no violento, la multitud que le sigue seguirá siendo no violenta? Y si los romanos intentan dispersarlos, seguirán siendo no violentos? Eso es un peligro y la manera más fácil y segura de resolverlo es liquidando a Jesucristo. Caifás envía a Jesucristo ante Poncio Pilato, el gobernador romano, con la recomendación de que se le ejecute. Lo interesante de Jerusalén en los días de fiesta es que actuaba como una lente de aumento para las actividades de cualquier líder popular. No es tanto el mensaje de Jesucristo, sino la cantidad de sus seguidores en la ciudad lo que le lleva al patíbulo. Si no hubiera sido alguien con una cantidad significativa de seguidores en ese momento, Pilatos no hubiera utilizado el dinero de los contribuyentes para efectuar una crucifixión innecesaria. El retrato de Pilato es en muchos sentidos más aburrido de lo que te esperas. Tiene que mantener la ley y el orden en la provincia, cosa bastante difícil. Y también tenía que cortarle las alas a cualquier incipiente rebelión. Por perturbar la paz, Pilato juzga a Jesucristo culpable de sedición, un crimen político y lo condena a muerte. Pero no a cualquier muerte. Para Roma era más interesante matar a cualquiera que afirmara ser un Mesías o que tuviera un grupo de seguidores afirmando que él era el Mesías, mediante la crucifixión, que en alguna oscura esquina, sin más historias. Desde hacía bastantes años antes de la época de Jesucristo, la crucifixión era uno de los símbolos clave del mundo romano, porque los romanos se dedicaban mucho a crucificar a la gente. No eran los únicos que crucificaban, pero sí que los romanos lo hacían a menudo. La crucifixión era todo un punto. A nadie se le crucifica en mitad de ninguna parte. Tiene que ser un espectáculo, porque el objetivo de la crucifixión es controlar a las masas, desanimarlas de que emprendan una actividad política. Es una manera de decir, no hagas lo que hizo este o acabarás como él. Era una especie de aniquilación casi metafísica. No queda nada que pueda ser enterrado. Y no tendrás una tumba en donde tu familia pueda venir a recordarte. Tampoco serás enterrado junto a tus antepasados y descendientes. Te destruiremos, te aniquilaremos, ni siquiera te enterraremos. Jesucristo y dos más son sacados fuera del recinto de la ciudad, clavados en la cruz y abandonados para morir. El lugar es el Golgota, o lugar de la calavera. Se sabe que algunos crucificados duraron vivos varios días en la cruz, pero Jesucristo muere al cabo de seis horas. Se echa la tarde encima del lugar de la calavera y con ella llegará el Sabbat. De acuerdo con la ley judía, no se puede efectuar tarea alguna durante el Sabbat, de modo que hay que enterrar a Jesucristo antes del crepúsculo. La tradición judía desde el principio, y casi sin excepciones, da una gran importancia a la inhumación. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Otra cosa que hay que tener en mente es la rapidez de la inhumación, que también parece ser extremadamente importante. Una de las pocas referencias que existen en la Biblia hebrea, a propósito de la inhumación, es una narración que subraya la importancia de que sea rápida. Eso se encuentra en la literatura rabínica, y el hecho de que el Nuevo Testamento lo subraye lo hace plausible. La inhumación en el mismo día era reglamentariamente correcta. Incluso en el caso de un criminal, está prohibido dejar su cuerpo en la cuerda o en la cruz, o en el lugar de la ejecución. Hay que enterrarlo el mismo día. ¿Que si sé como historiador si Jesucristo fue adecuadamente enterrado o no? No. Tengo la misma información que cualquiera. Los cuentos de los evangelistas que presentan los mismos problemas históricos que acabo de mencionar. Lo mejor que se puede hacer es intentar imaginar lo más probable. Los detalles básicos de la inhumación de Jesucristo, el hecho de que el cuerpo se envolviera en lino, de que se le enterrara deprisa, de que se le añadieran especias, todo eso ya está en la tradición judía. Es decir, que no existe una narración original y única del entierro de Jesucristo. Se diferencian en pequeños detalles. Pero los detalles básicos, tal y como aparecen en los cuatro relatos, encajan plausiblemente con un contexto judío. En los últimos 60 años hemos aprendido mucho sobre las tumbas excavadas en la roca en la zona de Jerusalén. Lo primero, que las excavaban en la roca. Lo segundo, que se cerraban con una roca. Lo tercero, que normalmente la entrada era muy baja y había que inclinarse para entrar. Dentro había bancos de piedra en uno o más lados, en donde se dejaban los cuerpos. De modo que no se trata de que el cuerpo se metiera en un ataúd. De hecho, el cuerpo se dejaba en una repisa de piedra. La segunda fase de un entierro judío normal se daría como un año después o más. Entonces, se abriría la tumba y el cuerpo podrido, bueno, del cuerpo podrido, solo quedarían los huesos, que serían reunidos y guardados en un depósito, dentro de la tumba misma, en la propia cueva de la inhumación. O según la costumbre del siglo I de la era cristiana, en un contenedor de piedra prefabricada. Un osario se parece mucho a una tumba, pero es mucho más pequeño. Solo necesita tener unos 50 centímetros de ancho y unos 30 de profundidad. Ahí es donde se colocarían los huesos de un individuo. Seguro que hay explicaciones teológicas para ello, pero también sirve para ahorrar espacio. Es lógico porque una inhumación completa ocupa mucho más sitio que un osario. Y el osario se puede poner en cualquier parte. No hace falta enterrarlo. Está cerrado y se deja en cualquier rincón de la cripta. Naturalmente, dadas las creencias judías sobre la muerte y la inhumación, no se enterraba la gente dentro de la propia ciudad. De hecho, es algo muy interesante. Aquí estoy hablando en la abadía de Westminster y hay tumbas por todas partes. Hay que pasar por encima de todo tipo de tumbas para llegar a mi puerta delantera. No digamos ya para ir a escuchar una misa a la iglesia. Pero los judíos no enterraban a la gente por donde luego iban a pasar andando. Eso se hacía fuera de la ciudad. Entonces se excavaron grutas en determinados terrenos. Y los cuentos dicen que José era un hombre rico que poseía un terrenito con una gruta. Y que como era una gruta nueva, sin ningún otro cuerpo dentro, logró convencer a Pilatos para que le dejara llevarse el cuerpo de Jesucristo y enterrarlo allí. José de Arimatea es un personaje difícil de seguir. Se le describe como partidario de Jesucristo, a pesar de sus vínculos con los círculos del poder de Jerusalén. De modo que hay un montón de pequeñas incoherencias en la manera en que se describe el cuento del entierro. Claro, dado que ninguna otra fuente nos habla de José, eso es un campo abonado para los escépticos. Se puede decir que alguien se lo inventó y que nunca hubo un entierro y esto y aquello y lo demás allá. Es difícil de imaginar lo que realmente pudo haber pasado. Es difícil de imaginar cómo se le transmitió el mensaje a Pilatos desde el lugar de ejecución de que Jesucristo ya había muerto y de si por favor nos podíamos quedar con el cuerpo. No me parece un guión realista. Casi todo es posible. La cuestión es si es probable. En mi opinión es muy probable que realmente existiera esa persona y que realmente se diera esa inhumación. Jesucristo es rápidamente envuelto en lino y colocado en la tumba de José. Sus seguidoras pretenden volver después del sabat para preparar su cuerpo para el entierro. Se hace rodar una gran piedra contra la entrada. El domingo por la mañana las mujeres descubren que la piedra no está en su sitio. El cuerpo de Jesucristo se ha esfumado. Todo lo que sabemos sobre los últimos días de Jesucristo y sobre su tumba se encuentra en los documentos cuyo objetivo es glorificarle. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento. Pero los evangelios no son documentos de testigos visuales. Surgieron de una tradición oral y fueron transcritos al papel unos 40 años o quizá muchos más después de su muerte. Yo considero que el núcleo de los relatos sobre la pasión, es decir, que Jesucristo fue crucificado en una crudus romana en Jerusalén en algún momento de la Pascua, es tan históricamente veraz como cualquier otra cosa. No hay ninguna duda al respecto. El problema son los detalles. ¿Son esos detalles históricamente reales o son parábolas inventadas por la Iglesia Primitiva? Ese es el verdadero corazón del asunto. Suponte que eres el bibliotecario de Alejandría de Egipto, que era una de las mayores bibliotecas del mundo antiguo. Y suponte que alrededor del año 100 después de Cristo, alguien te trae dos o tres rolletes de esos y te dice que, en su opinión, deberías incluirlos en tu colección. Parecen cuentos sobre un judío que hizo cosas raras y luego se murió, y del que sus seguidores creen que sigue vivo. La cuestión es, ¿en qué balda los vas a poner? ¿A qué categoría pertenecen? ¿Los vas a poner con los libros religiosos? ¿Con los de misterio? ¿Con los fantásticos? ¿Los pondrás con las obras de historia? ¿Dónde los pones? Lo que nosotros consideramos historias no existen mucho antes del Renacimiento. Los autores antiguos no tratan de identificar datos apoyándose en fuentes, comprobando en archivos, creando un contexto crítico para Jesucristo y luego comparándolo con la posible veracidad de la tradición que han heredado. Lo que están haciendo es proclamar un mensaje de salvación. Quieren que la historia sea convincente y atractiva. El problema de examinar todos esos textos es que son muy parciales. Son obras literarias. Están llenos de teología, llenos de retórica, de política, de apologética. Es absolutamente necesario, totalmente, completamente, absolutamente necesario considerar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan como literatura del siglo I. De otro modo, empezamos inmediatamente a equivocarnos. No existe un punto de vista que sea el punto de vista de nadie. Así que desde ese punto de vista, los evangelios son como los periódicos. Es decir, cuentan cosas que realmente ocurrieron, pero les dan un giro particular, como todo periodista de la raza humana hecho siempre. Veamos, el término evangelio significa buena nueva. Todo escritor de evangelios admite que no está escribiendo una biografía, aunque inserte datos biográficos. Que no está escribiendo historia, aunque inserte datos históricos. Que no está escribiendo artículos periodísticos. Y si eso es lo que quieres, es tu problema. Yo escribo evangelios. Y te cuento por qué esto es una buena nueva para ti aquí y ahora. Los redactores del evangelio también escribían por razones sociales y políticas. Y cada uno se dirige a un grupo distinto de cristianos en un contexto particular, en una época concreta. Parece que se tomaron bastantes libertades con la tradición que conocían, la tradición fundamental sobre Jesucristo, pero adaptándola a las necesidades de la gente para la que escribían. Por todas esas razones, no podían estar escribiendo historia tal y como nosotros esperaríamos que fuera escrita por un autor moderno. Están haciendo otra cosa. Y lo verdaderamente interesante y arduo de su producción es que contiene una mezcla de ficción y realidad. Las búsquedas de la tumba se basan generalmente en los datos suministrados por los evangelios. Pero las descripciones de la tumba y de su localización son, en el mejor de los casos, muy vagas. La destrucción de Jerusalén tras la rebelión antirromana del 66 d.C. oscurece aún más el emplazamiento de la tumba. En consecuencia, hay muchas teorías en cuanto al lugar de la inhumación. Detrás de nosotros pueden verse al menos dos especialmente famosos. Tenemos en primer lugar la cúpula de plomo gris de la iglesia del santo sepulcro. Y al norte está la tumba del jardín. ¿Será alguno de estos lugares el emplazamiento de la tumba de Jesucristo? ¿O existe alguna otra posibilidad más polémica? En el año 312, Constantino y Magencio, rivalizando por el poder del Imperio Romano, se enfrentaron en una batalla. La leyenda afirma que Constantino alzó sus ojos al cielo y vio una cruz en llamas con una inscripción que decía, con este signo vencerás. Constantino derrota a su enemigo y se hace con el poder absoluto. Se convierte al cristianismo, la fe a la que atribuye su victoria. Desde los tiempos de Nerón, los cristianos habían sufrido una serie de persecuciones por ser antirreligiosos y antipatriotas. Se les castiga de diversas maneras, pero fundamentalmente se les mata por diversión en los anfiteatros. La conversión de Constantino acaba con las persecuciones, convierte el cristianismo en religión estatal y promete encontrar el lugar en donde todo empezó, el sitio de la inhumación y de la resurrección. La preocupación por localizar la tumba de Jesucristo tiene más que ver con la especulación inmobiliaria en el siglo IV d.C. que con los acontecimientos históricos del siglo I. Constantino se convierte en 312 y su madre se marcha a Tierra Santa a hacer una gira por los lugares sagrados de los cristianos. Jerusalén se había convertido en un gran centro de peregrinación y la decisión de crear uno de estos centros era responsabilidad de las autoridades. Por lo tanto, les venía de Perlas un lugar de inhumación preciso, en donde los peregrinos pudieran rezar. Entre el 325 y el 328 d.C., Elena, la madre de Constantino, visita Jerusalén. Una de las leyendas sobre su peregrinación cuenta cómo encontró la Vera Cruz, otra afirma que encontró el lugar del entierro y la resurrección. Los especialistas rechazan estas leyendas, pero creen que ciertos datos sobre la localización del Gólgota pudieron haber sobrevivido en las tradiciones orales internas del cristianismo, datos que llevaron a Constantino a cavar en un lugar concreto dentro de los muros de la ciudad. Ese lugar había sido en un primer momento una cantera. Hay que imaginar una cantera en desuso, con un montón de piedras por labrar en el centro, como se suele ver en las canteras abandonadas. Alrededor del borde de la cantera estaría el muro de la cantera. En el centro, un jardincillo. Y en el muro, algunos devotos judíos habrían excavado tumbas para ellos mismos. Y luego, ante su gran sorpresa, eso es lo que cuenta en griego Eusebio, el gran comentarista, en su narración sobre el descubrimiento de la tumba, más allá de toda esperanza, más allá de toda previsión, fue revelado el lugar de nuestra salvación. No hay ninguna duda sobre lo que esto significa. Significa el lugar en el que se dio la resurrección, y Eusebio no se extiende al respecto. Solo utiliza una palabra griega para describir la tumba, a la que ni siquiera denomina tumba. La llama antron, o sea cueva. De lo que sí podemos estar seguros, estar seguros es de que la tumba que la gente de Constantino descubrió se encuentra hoy en día en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro. Así que la pregunta es, ¿cómo supieron que esa era la buena? O sea, es la pregunta de los 64.000 dólares. Los especialistas creen hoy en día que los enviados de Constantino descubrieron una serie de tumbas judías del siglo I, excavadas en la roca. Pongámoslo más difícil. ¿En qué se basaron para elegir? Nadie en absoluto lo sabe. Creo que no debemos perder de vista que el emperador dijo que tenía que hacerse así, o que el obispo de Jerusalén quiso realzar el prestigio de su ciudad y tenía muchas ganas de encontrar la tumba. Pero creo que también hay que plantearse la pregunta, ¿cómo puede una mente muy inteligente de matrícula de honor como Eusebio llegar a autoconvencerse? ¿Fue solo porque el emperador dijo que haya una tumba? A mí me parece que desde el siglo I el lugar de la crucifixión pudo quedar olvidado durante siglos. Pero cuando el emperador o la madre del emperador llega y dice que quieren construir una magnífica basílica sobre el emplazamiento de la tumba, no vas y le replicas, perdone Alteza, pero es que no sabemos dónde fue. Por supuesto, vas a decir algo. Creo que lo más probable es que hubiera grafitis o inscripciones grabadas en la roca por fuera, o quizá incluso por dentro de la tumba. El tipo de inscripciones que se suelen encontrar normalmente en las primitivas tumbas cristianas. En este caso habría algo parecido a la gran frase griega, Cristo se ha alzado, o Jesucristo está aquí. Por razones desconocidas, los agentes de Constantino señalan una tumba como objeto de veneración. En ese momento lo que ocurrió fue que sus ingenieros cortaron y se deshicieron de todo el muro, dejando un simple cubo de piedra que contenía la tumba identificada como la de Jesucristo. El cubo exento es entonces convertido en sepulcro y rodeado por un edículo, palabra de origen latino que significa pequeño edificio. Constantino ordena que se construya un majestuoso complejo eclesial en ese lugar y en el 336 después de Cristo la iglesia del Santo Sepulcro queda consagrada. Una gran rotonda protege el edículo y en el patio adyacente la roca del Gólgota se deja en su lugar con una réplica de la cruz plantada en la cima. La iglesia permanece intacta durante siete siglos hasta los desastrosos acontecimientos de 1009. El califa fatimí de Egipto, Al-Hakim, en mi opinión, simplemente se volvió loco y ordenó la destrucción de todas las iglesias cristianas de sus dominios, y muy particularmente la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. De hecho, se supone que sus ingenieros quitaron el cubo. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto cortaron, pero es muy posible que después de eso solo quedara el suelo y algunos trocitos de las paredes originales. Jerusalén fue conquistada muchas veces a lo largo de su larga y sangrienta historia. Los musulmanes tomaron la ciudad en 638 d.C., pero los cristianos aún pudieron seguir con sus peregrinaciones. Más tarde, bajo el gobierno de los turcos, el Yúcidas, esas visitas fueron prohibidas. En consecuencia, en 1095, el Papa Urbano II inicia la primera cruzada, cuyo objetivo es reconquistar los lugares sagrados cristianos, y el principal de ellos es la tumba de Jesucristo. Cuando los cruzados llegaron a Jerusalén en julio de 1099, no existía una iglesia, tal y como ahora lo entendemos, en el emplazamiento del Santo Sepulcro. Había un patio rodeado de sepulcros. En menos de 50 años, los cruzados lograron uno de los conceptos arquitectónicos más asombrosos de la historia, porque decidieron juntar bajo el mismo techo el lugar de la muerte de Jesucristo y el de su resurrección. Los cruzados reconstruyeron el edículo y supervisaron la construcción de una gigantesca basílica en el solar del complejo de Constantino. La reconstrucción de la iglesia del Santo Sepulcro se terminó en 1169. En la entrada se encuentra la piedra del ungido, en donde se cree que Jesucristo fue depositado tras ser descendido de la cruz. A la derecha, 18 escalones conducen a la capilla del Gólgota y al altar de la cruz. Bajo el altar se encuentra un disco de plata, en el punto exacto en donde pudo alzarse el crucifijo. Debajo de la rotonda está el edículo. Al entrar, nos encontramos con la capilla del ángel y con el altar de la piedra rodante. Más adelante está la cámara de la tumba, que contiene la piedra funeraria en donde se cree que descansó el cuerpo de Jesucristo. En 1808 hubo un gran incendio. La estructura que protege la tumba quedó dañada por el fuego y hubo que cambiar una gran parte de ella. Un fraile griego anotó con gran detalle todo lo que vio. De estas notas se deduce claramente que las paredes de piedra labrada de la tumba tenían unos cuatro codos de altura. Ahora bien, si sobrevivieron a lo de 1809 cuando este fraile griego hizo sus anotaciones, indudablemente es porque habían sobrevivido a la destrucción de 1009, ocho siglos antes. El edículo se reconstruyó una vez más y desde 1809 nadie ha visto lo que queda de la tumba original por debajo de él. Durante casi mil años la iglesia del santo sepulcro se mantuvo erguida y orgullosa. Pero en la profundidad de la tierra, bajo sus sagrados sepulcros, algo ha caído en el olvido, algo que poca gente y aún menos cámaras han visto nunca. La iglesia del santo sepulcro se construyó sobre lo que Constantino el Grande creía que era el lugar de la crucifixión y de la resurrección. En el nivel inferior se encuentra la capilla de Santa Helena. Lo más notable de esta antigua capilla es lo que se halla detrás de esta puerta moderna. Síganme. Este estrecho pasillo conduce a una serie de enormes cavernas. Las paredes de piedra atestiguan claramente que este lugar se empleó antiguamente como cantera. No supimos que todo esto existía hasta hace veinticinco años, cuando el santo sepulcro fue restaurado y se abrió toda esta zona. Las excavaciones armenias descubrieron restos de cerámica romana del siglo I, fragmentos de mosaico y cisternas que pudieron ser empleadas por los cristianos primitivos para sus bautizos. En la época de las excavaciones, encontramos primero este lugar. Luego, cuando encontraron esta sala, encontraron un dibujo de un barco del siglo IV. Debajo de él había una inscripción que decía, dominos y vimos, que significa, Señor, allá vamos. Es decir, lo lograron. Lograron llegar hasta Jerusalén como peregrinos. Luego, bajando más hacia los cimientos, encontramos unos cuantos lugares más. El descubrimiento de estas cavernas, jamás vistas por el público, confirma que Constantino construyó su complejo sobre una cantera abandonada. En tiempos de Jesucristo, las canteras a menudo se utilizaban como lugares de ejecución, porque se encontraban fuera de los muros de las ciudades. Pero la iglesia del santo sepulcro está claramente dentro de la ciudad. ¿Quiere esto decir que Constantino se equivocó al localizar la tumba? Claro que hay otro sitio en Jerusalén del que mucha gente cree que puede ser la tumba de Jesucristo. Es lo que llamamos la tumba del jardín, saliendo de la puerta del norte por la carretera de Damasco. Desde luego, está fuera de la ciudad actual. Existía un lugar fuera de los muros de la ciudad, una crucifixión debe llevarse a cabo fuera de la ciudad, que se parecía a una calavera, dado que la Biblia designa el sitio de la crucifixión como Golgota, o sea, lugar de la calavera. Eso les llevó a pensar que pudo haber sido este sitio. Pero en el 950 a.C., el rey Salomón utilizó gran parte del lugar para la construcción del templo. Cuando llegaron a donde se distingue la forma del cráneo, dejaron de excavar, porque a partir de ahí la piedra era caliza y no servía para construir el templo. Pero desde ese momento, 950 a.C. hasta 1956, en que se construyó una estación de autobuses, nada se construyó en ese terreno. Creemos que no se construyó nada porque tradicionalmente se dice que es un antiguo lugar judío para ejecuciones. En realidad, por la zona se le conoce como Beth Hesakila, o sea, el sitio de las lapidaciones. Una tumba excavada en la roca apareció en 1867. Nadie le presta la menor atención durante unos 16 años. Hasta que en 1883, el general Charles Gordon, famoso militar británico y hombre devoto, le hace una visita. Vino a esta zona de Jerusalén y sentándose en un balcón, en el extremo septentrional de la ciudad, echó un vistazo panorámico a la zona que hoy es la tumba del jardín y creyó ver la silueta de una calavera en la superficie de la roca. Entonces comentó que ese podía ser el emplazamiento de la tumba de José de Arimatea y, por lo tanto, la tumba de Jesucristo. La autoridad de semejante personaje abre el camino para la compra del terreno en 1894 por parte de la Asociación Inglesa del Jardín de la Tumba, una fundación de caridad que reúne varias organizaciones protestantes. El jardín se excava finalmente en 1892 por el arqueólogo Conrad Schick, lo que descubre es notablemente similar a la descripción que hace la Biblia de la tumba de Jesucristo. La mayoría de los arqueólogos admite que esta tumba es la típica tumba judía del siglo I. Aparte de eso, la entrada no es exactamente del tamaño habitual de una tumba judía del siglo I. Normalmente hubiera sido de un tercio de su tamaño real. Creemos que los cruzados aumentaron el tamaño para que más gente pudiera entrar a rezar. Por debajo de la entrada hay una huella de unos 40 centímetros que sugiere que se hizo rodar una piedra para sellar la entrada de la tumba. El interior de la tumba mide 4,26 metros de ancho, tiene una profundidad de 3 metros y medio y una altura de unos 2 metros y medio. A la entrada se encuentra la sala de los Lloros, donde la gente venía a lamentarse. Más hacia adentro está el estante excavado en la piedra, en el que se dice que se depositó el cuerpo de Jesucristo. Es llamativo que en la pared del fondo de la tumba se distingue una cruz pintada con pintura roja. Pero es una cruz bizantina. Es una prueba de que los cristianos de los primeros siglos se interesaban especialmente por esta tumba. En los años siguientes el terreno circundante se convierte en un jardín. La Biblia dice que alrededor de la cruz había un jardín y en el jardín una tumba. Ahora bien, hay dos elementos en este jardín que sugieren poderosamente que se trataba de un jardín del siglo I. El primero es un sistema de riego muy antiguo. Es el tercer mayor sistema de riego de toda Jerusalén. Es demasiado grande para que solo se usara por razones domésticas, pero hubiera sido adecuado para un jardín. Luego, en 1926, los arqueólogos descubrieron un antiguo lagar precristiano, pero un antiguo lagar asociado con tanta agua sugiere un jardín del siglo I. Es posible que hubiera una viña. Pudo haber sido la viña de José, pero no hay manera de estar seguros. Los cristianos empezaron a peregrinar al jardín de la tumba. En la época actual recibe 250.000 visitantes anuales. En su mayor parte son peregrinos cristianos que quieren recordar los fundamentos de su fe cristiana. Creo que ha llegado a haber gente de hasta 40 o 50 naciones o grupos lingüísticos reunida en este lugar. El jardín de la tumba es el auténtico lugar al que hay que llevar a la gente para enseñarles el aspecto de una tumba del siglo I, según se describe en el Evangelio de San Marcos. Aquí se puede ver cómo eran. Yo visité el jardín de la tumba en dos o tres ocasiones. De hecho, tengo algunos amigos ingleses que suelen ir allí a trabajar como voluntarios. Es muy bonito, muy interesante, está muy bien arreglado. Es la típica tumba que nos encantaría que hubiera tenido Jesucristo. Está en un jardín, es tranquila, silenciosa. Puedes ir y casi sentir que está ocurriendo algo en tu presencia. A mí me parece que lo del jardín de la tumba es el último grito. No creo que ese lugar tenga una gran antigüedad ni se sostenga sobre una gran tradición. Creo que la tradición es muy importante a la hora de identificar sitios, pero es posible que ambos estén equivocados. Los ambiguos datos de los Evangelios constituyen toda la documentación escrita que se tiene sobre la tumba de Jesucristo. Hay quien cree que describen el jardín de la tumba, otros que ésta se encuentra en la iglesia del Santo Sepulcro. Aún así hay quienes adoptan una actitud más provocativa. Antes de debatir sobre la tumba de Jesucristo, hay que debatir sobre la inhumación de Jesucristo. Y la cuestión es cómo se enterró a Jesucristo y si efectivamente se le enterró. Por una parte parece una pregunta obvia. O sea, vamos a leer los Evangelios. José de Arimatea entierra a Jesús. Bueno, pues ¿cuál es el problema? Por otra parte, a Poncio Pilatos no le interesaría que un delincuente fuera enterrado como Dios manda, porque buena parte del mensaje de la crucifixión es desanimarte. Lo mejor que puedo imaginar es que los romanos lo bajaran de la cruz y lo enterraran en una fosa común con una ración de cal, o en el peor de los casos, que lo dejaran colgado en la cruz, porque eso era lo que los romanos pretendían mediante la crucifixión. Te dejaban en la cruz para que se cebaran contigo las aves carroñeras y los perros. Encaja muy bien con la sensibilidad judía el que una fiesta de primera importancia, como es el Shabbat, se dijera que no podían dejar que eso les ocurriera a esos cuerpos. Es que es el Shabbat. Es un día sagrado. Así que tenemos que bajar esos cuerpos. Es una historia extraña. Y siempre es posible que alguien diga que es tan extraña que es real. Tan posible como que alguien diga que es tan extraña que por eso es real. Hasta que se me demuestre lo contrario, debo pensar que Jesucristo no fue enterrado de ninguna manera que nosotros podamos reconocer como tal. Ahora bien, si alguien me dice que Jesucristo fue abandonado en la cruz durante tanto tiempo como para que no hubiera nada que enterrar, yo contestaría que sí, que eso es muy posible, que eso le ocurrió a muchísima gente. Pero todas las pruebas demuestran que dado que fue una persona muy distinta a lo largo de toda su vida, igualmente en su muerte tuvieron que ocurrir cosas muy diferentes. El debate sobre la veracidad del cuento de la inhumación continúa. Se han emitido algunas teorías polémicas como la de que Jesucristo sobrevivió a la crucifixión y murió de muerte natural algunos años más tarde. Por tanto, ¿dónde está la tumba de Jesucristo? El jardín de la tumba encaja con la descripción de los evangelios y el hecho de estar sobre una cantera fuera de los muros de la ciudad encaja con el que fuera un lugar para las crucifixiones. ¿Pero ocurrió ahí? Bueno, yo creo que el jardín de la tumba es muy bonito. Tiene un aspecto precioso. Atrae a la gente a quien no le gusta la iglesia del santo sepulcro. Pero eso no lo convierte en auténtico. Es el típico sitio que estimula la imaginación de la gente, que estimula sus sentimientos religiosos. Por eso comprendo por qué a la gente le gusta que esa tumba en concreto sea la tumba de Jesucristo. Pero yo no creo que lo sea. Yo, personalmente, no creo que haya ninguna prueba arqueológica o histórica que demuestre que esa es la auténtica tumba. Ahora se discute sobre la edad de esa tumba. Mucha gente afirma que es una tumba de la segunda época del templo y que, por lo tanto, pudo ser la tumba de José de Arimatea. Pero los arqueólogos israelíes la fechan mucho antes. Desde luego que hay un emplazamiento funerario, pero todas las características relativas al labrado de la piedra señalan hacia una época tardía de la edad de hierro. Así que, desde un punto de vista especializado, esto no encaja en absoluto con el lugar de inhumación de Jesucristo. Creo que me gustaría subrayar que estamos aquí para que la gente reflexione sobre la muerte, la inhumación y la resurrección de Jesucristo. Por eso creemos que está ahí. Constantino declaró que la Iglesia del Santo Sepulcro era el auténtico emplazamiento de la tumba de Jesucristo. Pero esa conclusión se basaba en una leyenda local. En la Iglesia del Santo Sepulcro notas una sensación de poder, de misterio y de espanto, que en mi opinión es más auténtica que todo lo que han dicho los evangelios. Si existe la menor posibilidad de vincular un lugar actual con la tumba de Jesucristo, yo preferiría que fuera el Santo Sepulcro. Toda ciudad, pero sobre todo Jerusalén, es una entidad dinámica. No paraba de crecer y al extenderse, en algún momento dado, tuvo que llegar hasta el cementerio, por lo que éste tuvo que ser trasladado para que la gente pudiera seguir extendiendo la ciudad. Esto, al menos, nos da una indicación de que hubo tumbas relativamente cerca de la ciudad. En cuanto se agregaron más casas, hubo que separar a los muertos de los vivos. La Iglesia del Santo Sepulcro se encuentra actualmente dentro de los límites de la colonia romana. El gobernante judío Herodes Agripa extendió la ciudad hacia el noroeste por encima del emplazamiento de la tumba. La tumba quedó entonces dentro de la ciudad. Había estado fuera, pero a la altura de 41 o 44 d.C. ya estaba dentro. La ventaja del Santo Sepulcro es que no está muy lejos del Calvario. Creo que, muy posiblemente, el emplazamiento de la tumba de Jesucristo fue ignorado o se olvidó. Quiero decir, ¿por qué iba nadie a venerar la tumba de alguien de quien estaban seguros que había resucitado de entre los muertos? Creo que hay bastantes pruebas a favor de la Iglesia del Santo Sepulcro. No creo que haya que ir a buscar otros sitios. Ese es el que está relacionado con la tradición más poderosa. La polémica domina la búsqueda de la tumba de Jesucristo. Es posible que los teólogos afirmen que el lugar en sí mismo no es importante, que es la fe lo que cuenta. Pero para muchos, el emplazamiento tiene una importancia inmensa. Es el lugar en donde la historia dio un giro decisivo, en donde se reveló de repente el sentido de la vida, del mundo y de Dios. Tocar el suelo, besar la piedra, entrar en la tumba, permite a la gente forjarse un vínculo tangible con su espiritualidad. Pero al cabo de dos mil años, no existe prueba alguna en cuanto a la existencia o localización de la tumba de Jesucristo. En última instancia, la resolución del misterio es una expresión de la fe. Y es la fe lo que enriquece nuestras vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.